¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos nuevos dinosaurios A ver esto que me pide Sí, y además de nuevos dinosaurios Desbloqueé, entre comillas Una parte en la que en el código XIX Fue más complicado Bueno, 3 de 4 Ahí está La última para el La blanca Y ese le falló Bueno, bueno Vamos a agarrar las monedas Obviamente, primero Tengo más tropiognatus Acá guardados Los suficientes para hacerme Uno nivel 30 Que eso es algo bueno También tengo ahí Dinosaurios Para... Listos para incubar Y listos para sacar Del criadero Además De tener esta expansión Porque la necesitaba Y nuevas Bueno, entre comillas Nuevas estructuras Que vamos a verlas En este video La primera Que está al lado del Cine Del Pterosaurio Del Cine Pterosaurio Que es una tienda De regalos de fósiles Que me habían dado En un sobro Después tengo este adorno Que es para Que se produzca Más beneficios Un generador De energía Otro bonificador Otro... Y esta cosa Que es un museo Holograma Que también me habían dado Creo que era un paquete De un evento Bueno, acá no tenemos nada Y después tengo Esto acá Que es otro Circuito de Karts Y esto Que es a mí Me había tocado Recientemente ayer Además de subir De nivel ¿Por qué no? Nivel 20 Me mejora Y pasa 20 Plata Plata Dinero Y un parque De pistoria Piense de fidelidad Bueno Esto Que es un foso De brea Que me habían dado En un paquete Y me Y a mí me gustó Bastante Además De un trastorno De regalos Y un generador De energía Bueno Bastante bien Las cosas Y creo que voy a Rellenar Este espacio Que está acá Y también Vamos a recoger El sobre Diario ADN Monedas ADN Y comida Gracias Y bueno Ya que tenemos A la vista Esta parte Voy a seguir Decorando Y si ahí Vieron que Tienen nuevos Dinosaurios Pero lo van a ver Mejor Tengo Un helipuerto Que no lo voy a poner De hecho lo voy a poner En el futuro Pero no lo quiero poner Porque lo quiero poner Cerca de un lugar Específico Lo ponemos ahí Y el generador El jardín De velociraptor Otra decoración Otra plantación Tropical Y otro Generador Otro generador De energía Ahí está Y ahora podemos poner Fuentes Fuentes Para marcar Los bordes Del lugar Y así tener Espacio Para los Otros Dinosaurios O Bueno Espacio para los Carnívoros O Amfibios Del juego A ver Ahí está Tengo un lugar Por ahí Y bueno Además de los Nuevos dinosaurios Que tengo preparados Para mostrarles Tenemos El laberinto Donte Nivel 11 Que creo que ya Lo habían visto Antes No me acuerdo Lo voy a subir A nivel 20 Y tengo Un Nundazukus Nivel 20 Si Un Nundazukus Nivel 20 Que se convirtió En la segunda Criatura más fuerte Que tengo Tiene un color Medio rojo Por ahí Marrón En las escamas Que tiene arriba Y tiene un color Azul Con rayas De Color Azul oscuro Azul Y me gusta Bastante Este color De nundazukus Muestra bastante Además de El gigantosaurus Clickbait Que no se ve Absolutamente Nada parecido A lo que Demuestra en la imagen Y podemos subir Un one note Por ahí Y que es esto Gratis Procesando solicitud No se porque Me puso Procesando solicitud Bueno a ver También tengo Nuevos dinosaurios En el mercado Que Ojo Ojo Tengo Tengo Un muy Raro Si Tengo Un muy Raro Que me salió En el evento O no Si me salió En un evento De choque De campeones Además de Un Irritator Y El Alosaurus Que No es Mi pesadilla Y por qué Porque si se fijaron Arriba Tengo 181 De dinero Y en otros episodios Tenía como 1228 Que pasó Bueno Que estaban Andando por acá Por No Por acá no era Estaban andando por acá En fidelidad Más bien en oferta Por acá Estaba yendo Por acá Más bien Fija Viendo Viendo Lo que estaba De oferta Y vi esto Exactamente El mismo paquete Arranque jurásico Dije Ah mira Un arranque jurásico Bueno 840 Y después dije Otro arranque jurásico Y vale más caro ¿Por qué? Entré para verlo Vi lo que tenía Me daban todo Menos del 1% Y cuando quise salir Sin querer Le di A comprar El paquete Una pena Una pena La verdad Pero bueno Que se lo hace También tengo Nuevos dinosaurios Bueno eso ya le dijo Un montón de nuevos Nuevos dinosaurios Nuevos dinosaurios Tengo otros dinosaurios Que son raros Que en este caso Es el Pachycephalosaurus Que la mayoría Todos me dieron En torneos O en eventos Especiales El pachycephalosaurus Tiene 82 de salud Y 25 de ataque Genera 68 monedas En 3 horas Bueno a ver Lo voy a poner Por acá Al lado del Colombrincus No sé por qué No sé por qué Ahí está El pachycephalosaurus Se ve bien Eso sí Parece un dinosaurio De 1921 22 Por ahí De eso De la De la película Del Oxwork Era muda Que todos los dinosaurios Están curvados Pero bueno Esas eran representaciones Antiguas Vamos a alimentarlo Yo diría Al nivel 10 Y también Vamos a soltar El Pyroraptor Que tengo guardado También Que tiene 81 de salud 31 de ataque Y genera 75 monedas En 3 horas Lo vamos a poner Por acá Justo acá Ahí lo pongo Y también Lo voy a alimentar Al nivel 10 Tiene plumas Como en la vida real Obvio Y las plumas Se le ven bien De hecho El ruge Pero se le ven bien Y ahora Voy a poner En cubar Uno de estos dinosaurios Que va a ser El Irritáculo Y también Voy a poner A incubar El Estegosaurus Si Por 25 Que me va a durar 11 horas Un montón Pero bueno Ahora Lo mejor Del video Que es El reptil Acuático Legendario Especial Que es Nada más Nada menos Que el Hainosaurus X No me apareció A ver El fondo De la incubación Se ve como Si estuviesen En Ahí está Se ven como Si estuviesen En cápsulas Más o menos Tiene 95 De salud 243 De ataque Y genera 1260 Monedas En 12 horas Especies Acuáticos Te aguarda Un mundo De criaturas Subacuáticas Crea tu propia Crea tu primera Criatura Acuática Y ve a la Expansión Del lago Que hay junto Al parque Para alimentarla Y evolucionarla Hecho De hecho Agarramos El lago A un nivel Más prematuro Porque se desbloqueaba A nivel 25 Y nosotros Lo desbloqueamos A nivel 20 Por obtener El Hainosaurus Pero bueno A ver El Hainosaurus Está bueno De hecho No veo Mucha diferencia Entre otros Fortiles Españoles Que conozco Obviamente Algo Lo va a tener Que Dar su propia Marca Su propio sello De diferencia Contra otros Reptiles marinos Pero Yo no veo Mucha diferencia Más que la cabeza Y ver Voy a leer Un dato de criatura Que no leo Hace mucho tiempo Sabias que El Hainosaurus Significa Lagarto de Haino Que se encuentra En Bélgica 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 Lo bautizó Luis Dolo En 1885 Una distalidad De tiempo A ver Hay un tiburón Estaba al fondo Mirá El Hainosaurus Lo devora Y ahí está A ver Es muy caro Alimentar Al Hainosaurus Pero vale Totalmente La pena De hecho Yo solo Lo voy a Alimentar Al nivel 5 Porque también Necesito Alimentar A otros Dinosaurios Así que Lo vamos a poner En nivel 5 Y cuando Quiere Por cierto De ataque Un montón También De salud Y a ver Que nos pide El Barry Unas tardes Barry Parece que Te importan Mucho Esas criaturas Te has Parado A pensar Cómo sería El mundo Si desapareciera ¿Qué estás Diciendo? Recoge Beneficios De Torsaurios Amfibios Ya lo Completamos Gracias Nadie Nadie Conoce El verdadero Alcance Del Proyecto Ares Nadie A salvo De Masrani Y el Doctor Bu Claro Están Están Solo Hoy Cuidando De Tí Barry Hoy Tengo Que Encargarme De Los Turnos De Otros Adiristadores Así Que No Tengo Tiempo Para Esto Tengo Que Ir A cuidar A Los Animales Pronto Tendremos Una Rueda De Prensa Lo Lo Cuál Implica Más Visitantes ¿Por qué No Concortamos La Hierba Alta De Las De Las Afueras Del Parque Para Hacer Más Sitios Amplica Una Vez Gracias Misión Completada Espero Que Estéis Preparados Para La Sorpresa Que Os Tengo Reservados Para El Próximo Duelo De Campo De Fatal Lo Completo La Fase 17 Y A ver Tengo Esto Acá Por Reclamar Que Lo Tenía Desde Mucho Tiempo Muchísimo Y Ahora También Tengo Para Reclamar Coloca Un Dinosaurio Participa Y Acaricia Un Dinosaurio Bueno A ver Vamos a Casi Un Dinosaurio Que En este caso Me mando Con Un Código 19 De Quien Es De Un Herbíbol Amigo Todos Los Se me Quieren Escapar Y También Los Pterosaurios A ver Ahí está Perfecto Más 5 ADN 2 De 4 Ahí está Perfecto Más 5 ADN Ronda 3 De 4 2 3 Asombroso Más 5 ADN Y La Última Ronda 1 2 3 Esta vez No fallé Con la Última Contención Perfecta ADN De Velos Y Raptor También Otro Código 19 A ver Jugar Este Es Del Labyrinthodontia A ver 1 2 3 Asombroso 1 2 3 S Le puse 3 Sigue intentándolo Ronda 4 De 4 1 2 3 Bueno al menos llegué a la parte verde Que me dan ADN de Velociraptor Vamos a reclamar también esto Acariza una criatura Y también voy Creo que tengo espacio para incubar Así que voy a poner al Alosaurus No tengo espacio para incubar Bueno Bueno Conseguimos bastantes cosas Conseguimos un Pachycephalosaurus Un Pyroraptor Que está bastante sola ahí Creo que puedo ampliar Si puedo ampliar Y de hecho Voy a ampliar Por ahí Ahí hay espacio Voy a ampliar por Por acá más o menos Por acá arriba Creo que puedo ampliar más O no puedo ampliar más No, no puedo ampliar Bueno Vamos a batallas Y a ver Qué eventos tenemos Además del Arkelon Que creo que ya terminó Si, terminó el del Arkelon Tenemos de comida O de Apsegopterix Que ese me interesa Porque no lo tengo Así que vamos a ver Qué nos pone Ah, tenemos que usar Amfibios Sí o sí Algo me dice que voy a perder Así que no me voy a arriesgar Y a ver Bueno, no tenemos nada Más que hacer Así que vamos a irnos A la fase 17 Que tenemos Un Dazucus Un Limnorrincus Y un Tujangosaurus Nivel 40 Voy a poner Al Alanka A ver si puedo Después Al ¿Dónde está? ¿Dónde está? A Triceratops Y al Mahungasaurus A ver si puedo con esto Que seguro se me va a complicar Y voy a perder Tengo un 25% De posibilidades De ganar Y un Y un 75% De perder Pero bueno A ver Hay que Intentarlo Me guardo Seguramente Cambie No, no cambia Más para acá Cosa rara Pero bueno Ahora creo que Lo voy a poder matar Con Si lo mato Lo mato Le mato El Nundazucus Y ahora viene su Limnorrincus Que es un híbrido Es un poco fea Sinceramente La cara Y a ver ¿Me ataca o no me ataca? Me ataca con uno Seguro el otro Se lo guardó En defensa Así que Yo me voy a guardar Dos en recarga Y uno en defensa Por si acaso Por si se atreve A matarme Me ataca con tres Solo me hace dos Y el otro Se lo guardó En defensa A ver si le podemos ganar Y dos en Recarga Si, se defendió Pero bueno Le damos unos cuernazos Que matan su Híbrido Que estaba a nivel 12 Ojo No estaba a nivel 10 Nivel 1 Estaba a nivel 12 Y ahora viene su Pujangosaurus Que me ataca con todo Me mata el Triceratops Pero nosotros Tenemos a nuestro Mahungasaurus Que le va a ganar Si o si Así que Le damos con Seis de ataque Le damos unos Mordiscos Y le sacamos Medio Medio 2000 Y conseguimos la victoria Con nuestro Mahungasaurus Bueno A ver Seguimos en la batalla Bueno no Ya terminamos la batalla En si Pero bueno Vamos a ver Que nos dan Bueno En realidad nos dan Enundazukus Ni siquiera sé Que estoy diciendo Pero bueno Enhorabuena Y desbloqueamos Enundazukus Que ya lo teníamos Pero no nos viene mal Y a ver Que viene en la siguiente fase Me fue completada Gracias Parece que se Avecina una tormenta Episodio 10 Bueno Bueno a ver Que no Ahí está el Dr. Bu Los dinosaurios tienen hambre Será mejor darles De comer Antes de que empiecen Antes de que empiece a llover Gasta 5000 De monedas Gasta 5000 Bueno 50.000 De comida Bueno Está bien Eso sí Vamos a gastar Acá todo En En comida Y si conseguimos Más de 5000 Ah y lo puedo mejorar También Vamos a aprovechar A mejorarlo Si Mejorar Ya lo tenemos Que raro No me actualizó El 5000 De comida Algo raro Y ahora genera 9000 De comida Por 30 Minutos Bueno Espero que les haya gustado Obviamente No olviden Suscribirse Dar directo A la campanita De notificaciones Para que youtube Les sirviese Cada vez que suba Un nuevo video Y obviamente Compartirlo Con sus seres queridos Amados Y también Su familia Yo soy Se los de buen Y nos vemos Hasta la próxima En otro episodio De Jurassic World The Game The Game The Game Gracias por ver el video.